Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy les voy a mostrar cuánta energía tenemos alrededor y que a veces quizás no la aprovechemos del todo como debimos con el sol tenemos una gran fuente de energía que más allá de darnos iluminación, darnos calor, poder cargar algunas baterías, le podemos dar muchas otras aplicaciones que a muchos muchos les va a interesar, el top de los siete elementos que pueden funcionar sin baterías directamente con una celda solar como en este caso que es una celda de 100 vatios, solamente con esta celda nosotros vamos a poder hacer funcionar estos seis elementos que están aquí más uno que va a ser la frutilla del pot, por supuesto no todos a la vez, uno por uno pero todos pueden ser posible de usar con esta celda, no se pierdan el vídeo porque a muchos muchos les va a ser de mucha utilidad para ello aquí trajimos la celda solar y la vamos a poner aquí cerquita de donde estamos trabajando para poder estar a la sombra, aquí tenemos la alimentación para hacer andar todos nuestros artefactos solamente con la energía directa del sol a través de esta celda, aquí tenemos una linterna funciona con 18 voltios que es de esta batería y que también hace funcionar otros elementos, pero vamos a prescindir de la batería y nos vamos a quedar solamente con la linterna, la vamos a conectar aquí y donde iría la otra el negativo como pueden ver la linterna alumbra exactamente lo mismo a pesar que estamos acá a la luz, esta linterna está en el séptimo lugar de los siete artículos que podemos hacer funcionar. Vamos con el número 6 que es el taladro, como pueden ver este taladro funciona con la batería que la vamos a sacar y lo vamos a usar directamente con la celda. Acá ya no vamos a tener el gatillo, va a ir directo y podrán ver cómo agujerea. Si le ponemos la otra marcha, a verla más rápido y ahora en el puesto número 5 tenemos la caladora que también le vamos a retirar la batería y la vamos a conectar directa. Todo por supuesto esto quedará en forma directa sin el gatillo ya que está adaptado nomás. Y ahora viene el puesto número 4 que es esta cortadora que la vamos a usar también sin la batería, es un poco incómodo pero lo vamos a usar lo mismo. Recuerden que todo esto está directamente con la batería. la celda. Esto lo vamos a hacer con extremo cuidado. y ahora en el puesto número 3 tenemos este cooler con un gran disipador. es un cooler que es de 24 voltios. Es bastante, bastante potente para poder enfriar todo este intercambiador. Conectamos el neutro y pueden ver ustedes el viento, el viento que tira esto cuando se usa para enfriar. y ahora en el puesto número 2 un motor de escobillas o motor de carbones que son de hasta 220 voltios pero pueden funcionar con ambas corrientes. O sea que también va a funcionar con nuestra celda. vamos a hacer las conexiones y aquí conectaremos la otra. este motor aquí está funcionando aproximadamente a 4000 vueltas o 5000 ya que es un motor de 15000 vueltas. Pero como está funcionando con bajo voltaje puede mover este generador con imanes que yo lo utilicé en otros experimentos y lo hace andar perfectamente. Pero si uno se cruza por ejemplo ahí van a notar como merma la velocidad porque me estoy cruzando en la celda probablemente al punto de pararse si lo tapo mucho. Y cuando salgo comenzará a funcionar nuevamente. Y ahora sí en el puesto número 1 vamos a ir con el lavarropas. Este lavarropas es totalmente casero y le voy a dejar la construcción ahí en la i de información clicando en el costado derecho de su pantalla lo van a ver. Este lavarropas está hecho con la máquina de un lavarropas común de lo vulgarmente llamado Chaka Chaka y se le aplicó un motor de 12 voltios que es de la dirección eléctrica de un auto Toyota Corolla. Así que es totalmente casero. Lo vamos a acomodar acá. Vamos a dejar negativo ya en su lugar y el positivo va a ir acá para que funcione. Primero le vamos a dar a un temporizador que tiene y lo vamos a cargar con agua. Y por supuesto para poder lavar ponerle un poco de detergente al agua. Traemos la ropa que en este caso son trapos no más porque no había ropa para lavar. Y ahora sí conectaremos y esto tendría que empezar a andar. Y pueden ver ustedes como el lavarropas está funcionando solamente utilizando la luz del sol. Por supuesto que si se nublara o tapáramos parcialmente se detiene y cuando me retiro vuelve a funcionar. Las celdas solares tienen que estar completamente a la luz del sol ya que si se interrumpe algo pierden potencia. Como en el caso ahora que tengo solo la mano anda mucho más despacio. Cuando la retiro comienza a andar más fuerte. La verdad que acá afuera hace bastante calor porque estamos al sol pero esto se puede poner a la sombra y solamente dejar la celda al sol. Yo lo hice para que se vea acá realmente que está funcionando con esto con la celda. Si yo levanto la celda así se va a parar. Si la bajo va a volver a funcionar. Bueno amigos esto ha sido todo por este video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir que es fundamental. Hay que aprovechar esta potencia que tenemos ahí arriba de alguna forma. Amigos será hasta que nos veamos. Gracias. Gracias.